¿Dónde está el mango? Mira, ya el mango que se iba a salir. Me gusta poner eso plátano por ti, ¿oíste? Y mira, bien suave, que te lo voy a hacer. Cuando lo que hace la mamá, yo lo voy a hacer. ¡Ay, Dios! ¡Diablo, qué desolio! Yo lo leí, permiso, permiso. ¡Ve que tú me tienes alto! No, mamá, ya, 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 ya. ¡Ya sin serio! Hoy prepárense para una broma épica. Aquí hemos hecho un lío grave. Señores, hemos hecho un revolú. Un revolú. Es una broma un poco pesada. Porque Cris Videos cree que le está haciendo una broma a Vaca Loca. Pero realmente Vaca Loca le va a hacer una broma a Cris. Le explico. Cris Videos va a venir, la va a invitar a este restaurante a Nochola. Mira, estamos justo afuera, ya. Entonces Cris Videos la trae creyendo que le va a hacer la broma de la mesera que yo le hice a mi ex. Si no la han visto, después de este video, véanla. Es sencillamente, viene una mesera provocativa, incluso la misma actriz, viene provocativa. Y entonces le va a coquetear a Cris para que Vaca Loca se enoje. ¿Qué pasa? Yo voy a llamar ahora a Vaca Loca. Le voy a decir, mira, Cris te quiere hacer tal broma. Dile que tú estás embarazada y él ha haciéndote broma o algo así. Lo que queremos es que al final Cris jure que se la está comiendo haciéndole la broma. Pero realmente la broma es para él. No vamos a sentir mal. Te amo, Cris. Contenido, bro. Vamos a llamar a Serma ya. Le voy a explicar que le están haciendo una broma, pero que la broma a ella se la va a hacer a Cris. ¿Qué? Serma, tú estás sola, ¿verdad? Sí. Ok, escúchame. ¿Y por qué tú estás con moquillas? Escúchame. Él te quiere hacer una broma ahora. Él te va a ir a un sitio a comer y él lo que no sabe es que la broma se la vamos a hacer tú y yo a él. Entonces, escúchame. Sí, es así. Tenemos poco tiempo. Escúchame. Va a venir una mesera. Yo no sé si tuviste la broma que yo hice una vez a mi ex. Va a venir una mesera a coquetear con él full. Tú te vas aquí ya normal. No le des golpes, por favor, para que no me demoneticen. Tú te vas aquí ya normal. Cuando al final ya él te diga que es una broma, que tú has pasado pila de pique, que tú has pasado pila de show, tú te vas a poner pila de triste. Si te sabes llorar, llora. Pero si no, por lo menos te hago en los ojos. Que te vea bien que ya. Y dile que tú te vas a embarazada y se lo iba a decir hoy y él haciéndote broma. Ok. Se va a c*** él. Lo de preñar no se puede, loco. Anda, el diablo. Espérate, ¿qué le podemos decir? Eh, mierda, no sé, pero de preñar no se puede. Dime rápido. ¿Qué puede? Ok, no te voy a pronunciar. O sea, que le iba a decir algo lindo, diga, es una sorpresa. Sí, ¿qué podía hacer? Yo quiero hacerle una broma a él para atrás. Escríbemela por WhatsApp cuál es la que le vamos a hacer. Ok, pero tú tienes que saber que él te está haciendo una broma y tú j***o a él al final para que se sienta mal él, ¿entiendes? Es el flow. Puede ser como que yo le tenía, porque casi cumplimos aniversario, como que yo compré los vuelos para irnos de viaje ya. Me gusta, me gusta. Pon un vuelo que ustedes estaban esperando. ¿Cuál es? Hay un vuelo que ustedes han hablado ya. El de mayo, pero él no quería, entonces yo le dije que yo le iba a comprar. Excelente. Entonces dile, mira cómo tú estás. Yo hoy te compré a ti vuelos para qué sé yo dónde. Váinile, ve a explicar. Y mira lo que tú me haces. Me di que una broma para que se sienta mal él para atrás, ¿entiendes? Pues ya, bueno, que asad, que asad. ¿Asad a saber que querías que la broma? Pues chévere. Entonces ya tú sabes. Quíate pila, no le des golpes, please. Y al final, j***o a él, loco. Mira lo que tú estás, haciéndome broma y vaina. O sea, quíate de verdad al final cuando él te diga que una broma. Porque la broma la tenemos que hacer tú y yo a él, ¿entiendes? Dale, 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 motazo. Dame un mojazo, bye. Dale. Ok. Ya tenemos a vaca ready. Cris jura que la broma es para vaca loca. La broma es para él. Ustedes verán que se va a sentir mal. No hagan bromas, señores. ¿Cuántas bromas yo he hecho? Por eso es que me la hacen. Ok, ya llegaron, ya llegaron. Vamos arriba. Pero los ahí se van a sentar. Los van a llevar al de la esquina. Muy bien. Mira, era Cris con la cara de pariguayo. Estas vainas como que me da una adrenalina a mí. Porque uno no sabe si va a salir bien, si va a salir mal. Toda la vaina. Comenten cómo va saliendo. Vení a Cris. Cris está buscando. Ya te podía tomar el ahorro. Cris está buscando. ¿De dónde podemos estar grabando? Para que ustedes entiendan, estamos en el de delay. Estos carros son eléctricos. El diablo, pero fue rápido, ¿eh? Estos carros son eléctricos. Escúcheme, estos carros son eléctricos. Y se ponen en modo incógnito. Esto parece que está apagado desde afuera. Además, Dylan, yo no sé por qué. Yo no sé por qué, pero tiene los vidrios más mocas que yo he visto en mi vida. Yo no sé. ¿Por qué tengo que ir a tu vidrio tan moca? Para que no me atraques. Vamos a decir que por eso. El punto es que sirve mucho para la broma, ¿eh? Esto está genial. Todo está en el micrófono. Pásame la vagina. Yo tengo que mirar de verdad a oírte. Así que dame un break. Si no, tú me vas a ver aquí. Tengo hoy. Espérate, espérate. Ok, es aquí, es aquí. Tengo un maldito susto, señores. Digo, me pone calor durante, odio. Ay, madre. Loco, estoy asustado de verdad ahorita. Estoy asustado de verdad. De verdad, feo, feo. Que no se vea. Tengo miedo. Tengo que irte rápido que después yo me parejo especulada. Es que porque yo dure mucho. Vaca loca, di que así no se la loca. Vaca loca, di que así no se la loca es. Dice el chile que ese vaca loca, di que así no se la loca, ¿eh? Una pregunta. La actriz sabe que vaca loca sabe que es una broma. Ella está se preocupó y me dijo, ¿por qué me das golpes? Yo también te hubiera preocupado. Eso es mejor todavía. O sea, la actriz no sabe que vaca loca sabe y que la broma al final es para Chris. Veis, aquí todo el mundo como que sabe, pero no sabe. Esto va a estar bueno. Esta vaina va a estar buena. Hicimos una loquera entre todo el mundo. Ay, qué miedo, yo me voy. Si ustedes se fijan, Daisha está vestida exactamente igual a ellos, pero sin adelantar y como que le falta la mitad del uniforme porque la barriga está fuerte. Dice, ponme por favor la cara de vaca loca. Yo creo que ella tiene una llamada de preocupación en este momento. Daisha, es probable que él te pida un mangú y te va a preguntar si eso lo hacen de tarde. Tú le vas a decir que no, pero que por él tú vas a hacer la excepción. Oiga. Y eso vale el cabello, eso vale el cabello. Como que por ti yo hago la excepción y le sobo el cabello. Para que ustedes entiendan, yo conociendo a Chris, Chris va a estar más asustado porque la tipa se está pasando de más la broma de él que lo que él pensaba. Llévense de mí. Ok, ya viene Chris, ya viene Chris. Yo estaba llamando. ¿Qué? Ok, desconecta el micrófono de ella, ya lo hiciste. Apagate el micrófono de ella. Ajá, solo tenemos micrófono de Chris, ¿verdad? Dile a Daisha que ella va a tener que hablar alto porque se va a escuchar el de Chris ahora. Sal, a tomarle la orden y tú le dices, ay Chris, yo soy tu fan, tú eres como más linda en persona. ¿Cómo te quieres? Vamos a ver, vamos a ver, vamos a escuchar. Hello. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Chris, pero tú estás como más linda en persona. Ay, qué bello. Mira, yo te sigo a ti en Instagram y en TikTok también. De la cara de Chris, de la cara de Chris. Eso es lo que no sabes, que la broma es para él al final. Sí, qué duro, qué duro. Gracias, gracias. Te ves más, eres bien alto así, como ir más blanco. Eso dicen, eso dicen. Yo me he comido, yo me he comido. Yo era como pequeña. Ah, tuviste por eso de gente. Esa risa de vaca loca fue la risa más falsa que yo he escuchado en mi vida. ¿Y los manos? Los manos trajeron. ¿Y los manos? Gracias. Gracias. ¿Qué tú vas a querer? Yo no sé, yo lo he visto. Pero no sé si va a querer el mango. Tú vas a querer un postre, ¿verdad? ¿Tú quieres jugo? Sí. Vamos a pedir... Es un milagro, loco. Vamos a pedir uno de, 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 de... De fresa y uno de chinola. ¿Y dónde está ni que es la entrada? Porque tú tienes pila de vajina. Yo no sé, yo sé pila de grado. Cuando tú me vayas a preguntar algo, entra. Para que ellos se des cuenta que tú estás hablando también. Oiga. Yo creo que el otro cliente le está hablando a la camarera de nosotros. Pregúntale si el otro cliente le está hablando a la camarera que mande a otro camarero de verdad. Si el otro cliente te está pidiendo algo, manda a un camarero de verdad. Yo creo que es esto. Ya se decidieron. ¿Ya se decidieron? No. No, dónde quedan la entrada. Si quieres que nos pueda recomendar algo. Si quieres que nos pueda recomendar algo, no sé. Ah, eso, tu cheer. ¿Eso? No, está bien, yo lo voy a ver ahora. Yo te digo ahora. ¿Quieres verlo salado, dulce? No sé, no sé. No, tengo que verlo. No, no, yo te digo como en 10 minutos. No, porque yo te puedo recomendar algo. No, está bien, está bien. Qué bueno. Qué bueno, exacto. Tú te ves como dulce. Y se va de la mejora. Tú eres como dulce, así. La mirada de vaca loca. La mirada de vaca loca. ¡Corre, pita, corre! ¿El qué es esto? Eso de entrada es que te digo. No, también nosotros vemos. Sí, exacto, está bien. Gracias. Llévense de mí, conociendo a Cris. Cris tiene más miedo de lo que se está sobrepasando la tipa. Y seguro, Cris me va a escribir, no tiene forma de escribirme. Mi celular está allá adentro, grabando también. Eh, yo no quiero nada de entrada, ¿verdad? No, no quiero nada de entrar en la tipa, porque nada, para no ser ni una gente, siempre. Pues podemos hacer... ¿Y el trío de la Cativilla? Mira, yo un chicken y un waffle aquí. Sí, el trío de la Cativilla no quiere. ¿O una croqueta? Yo voy a coger un filete de rey. Con salsa de la casa. Ah, sí, gris, que es Spanish croqueta. Eso, con chorizo. Eso, entonces tú vas a querer... ¿Quieres lo nacho o no? Nacho no. Puede ser, no pica o no. Yo quiero un filete de rey y una... ¿Una pechuga? O un filete de rey y un... ¿Dos filetes de rey? No. No, it's not that expensive. En verdad, ¿no? Está bien, ok, corto para querer. De pronto, fuerte. El mangú con salsa de rey y la pechuga. Ok, pues el mangú, el filete de rey, la pechuga. Ok, ya, ya sé. Mira, quisiéramos el filete de rey. No, ajá. Muy caro el hombre. Dos filetes de rey, el mangú. ¿Dónde es que está el mangú? Ajá, en los tres golpes. Los tres golpes, ajá. Es una loca tan fina siempre. ¡Los tres golpes! Bueno, mira, tenemos inconvenientes porque el mangú no lo hacemos de nuevo. O sea, a esta hora. Pero tú sabes, mira, por ti voy a seguir sesión. Pero... No, pero soy yo que lo voy a pedir. Ay, ¿qué es lo que le dijo a la loca? Yo sé que lo voy a pedir, en verdad. Es por lo que es lo que va a hacer sesión. No venga a entrar. No, porque yo ya me... Yo ya me era. O sea, antes de venir, yo había averiguado y lo hacen a esta hora, ¿verdad? O sea, el mangú lo tienen. Sí, no lo dicen. Lo tienen, el mangú. Pero ¿quién es que se va a comer el mangú? Yo. Ese es para ella el plato. Pero o sea, me pregunto... Ah, puedes preguntarle al chef, a ver si lo puedes preparar. ¿Cómo le voy a preguntar a usted? Exacto, me pregunto. Porque si no, yo pido otra cosa. Exacto. Pero serían dos filetes de rey. Pero el mangú es para ti o para ella. No, no. No, no le voy a decir. No, 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 porque porque me puso un sí nerviosa, tú sabes. Pero el mangú es para ti o para ella. O sea, no importa. No importa, exacto. Porque lo estamos pidiendo, más o menos, yo creo. Pues si es para ti, entonces vamos a traerle. Exacto. Pero pregúntalo del mangú. O sea, cuando lo traigan, le decimos, mami, esto es mío. Cuando sí es para ti, entonces lo voy a preguntar a alguien. ¿Qué le dice a ti? ¿Qué le dice a ti? ¿Dónde está? ¿Qué le dice al chef que era para Chris? Y él dijo que está bien, se lo va a preparar. Yo no entiendo cuál es el show de ella. Y además yo busqué antes de venir que... No dice horario, loco. No dice horario de qué hora de que... Mira, porque normalmente dicen que de tal hora está la voz. ¿Para qué no dice horario? Ya está todo bajo. Yo no entendí. Te tengo unas acetas ahora, pero por Chris vamos a hacer la excepción. Mira, tuve que decirle al chef que era para ti, para hacer la excepción. Tú sabes. Está bien, está bien. Ah, bueno, me lo vas a traer entonces. Sí, es nítido. Está bien, entonces dos filetes de red, el mangú. Después que le dijo maldito cuento. Y yo estaba... ¿Puedes pasar una foto ahorita? Claro, con lo comamos. Sí, está bien. Sí, con él. Sí, con lo comamos, está bien. Está bien, está bien. Dos. Dos filetes de red, el mangú, un jugo de fresa y un jugo de chinola. Un jugo de fresa, el mangú. Un jugo de fresa y un agua. Ya. Ah, pues es verdad que tú eres fit. Es de verdad que vas a comer filetes. ¿Es verdad que tú eres fit? ¿De verdad? Supuestamente, eso dicen. Sí, está fuertecito. Mira la cara, mira la cara, mira la cara loca. Estuvo muy bien incómodo, loco. No, yo me quiero ir. No sé qué de ahí, oíste. Dice que me quiero ir ya. El agua de cuál? Agua de asani, de asani. ¿Solo una? Sí, porfa. El jugo de fresa, el jugo de chinola, dos filetes de red, el mangú y un agua. ¿El jugo de fresa es tú? Tú lo traes y ya, yo no sé de quién es. Mira la cara, mira la cara, mira la cara, mira la cara, mira la cara. Loco por el reírse. Es cualquier... No, está bien. ¿Y él lo está apuntando bien? ella lo apuntó, pero yo no entiendo mira, a mí me llegó una vaina una vaina de Facebook tú supiste tú supiste caminaba el tiempo perfecto porque comenzaba a salir no, pero además ah, no, sí, nosotros salimos salimos por ahí salimos por la calle pregúntale ¿qué es mi cadera? pero hace frío, loco sí, ahí tengo los cabellos hongos bachos vamos a ir al chino, ¿verdad? la película yo no quiero ver eso pero que eso no es de miedo, mira busca el... pero el trailer, si tú lo buscas no es de miedo ¿y por qué dices horror? porque tú sabes esos son el tipo como por ejemplo ¿cómo es? knock at the cabin es como por ejemplo la película esta que vimos ya se me olvidó de esas películas que no son de horror pero quieren pintar eso mira, el trailer... bueno, es que se hace mira ¿tú lo ves? sí es que yo la quiero ver y hace pila no tengo internet aquí tiene que haber internet a mí no me gusta cuando todo me gusta tú sabes lo típico que se van para una baña no es la barriga ¿mucho? un poco ¿y tú te vas a comer mangú? ¿haces? yo voy a ver no sé es que no es la barriga como los barrios pero tú querías el baño no mucho menos no acabo ¿el qué? mucho menos no acabo ok el flow es que ellos tienen una o sea hay tres gente ellos tienen una misión de ir para... ellos van a empezar a casa el mundo se va a acabar y ellos tienen que matar uno de ellos tres para elegir y que ellos van a salvar la humanidad matándose uno de ellos tres o sea uno de los dos de la dos de la pareja o la niña ¿cómo? son ellos tres mira están en una misión entonces ellos van a una casa y le dicen para una misión porque el mundo ya se va a acabar ajá y ellos le dicen nosotros venimos aquí porque te vamos a decir que el mundo se va a acabar y tú tienes que matar en esta familia a uno de los tres ellos tienen que hacer un choice y ellos no se quieren matar ninguno entonces por ahí ¿qué va la mano? yo pero no hay miedo es como es como es como un thriller no es de que gracias de nada disfrútalo gracias dile al disfrútalo que eso es natural que eso es natural mira es natural totalmente está bien está bien está bien probalo a ver si te gusta como yo es natural como yo natural como yo nada más claro le dice va que loco ajá claro ay 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 repite a mi actriz que es natural yo me quiero hoy en verdad porque porque pero vamos por lo menos a esperar la comida tú te incómoda sí te muero cuatro hay crío bueno crí se ve que es un novio bueno yo pensé que tú me ibas a llevar a comer la pizza esa yo te dije no baby porque acuérdate que te dije ah no es un sitio lejos pero yo pensé que era eso no porque la pizza acuérdate que es de noche no es ¿cómo que de noche? centrales de día también ah no la madre la noche no yo pensaba que noche tipo 6 de la tarde no pero vamos para la comida no ya estamos aquí ya lo pasamos ya no lo van a cobrar igualito ya hermana mía bebé siempre la c*** jajaja de que siempre la c*** no claro que no bebé siempre la c*** no uno no probó la comida es por eso se está echando la c*** sí yo le crío un novio bueno comenten debajo lo cría el mejor y Bacaloca también señora acuérdense que ella está haciendo como si está maquillada la cuenta ay m*** yo tengo que buscar mi paquete es verdad es que me lo pago a veces me llevo trabajo y no pues ahorita nada más bueno que se viaja por eso va a ser la última vez pero por qué tú no lo cambias ahora ah porque se me entiende el paquete ya lo voy a llegar si te muestras no es verdad no vamos a barajar ese súper en la casa ley no no es verdad no hay nada vamos o sea hay salami pero no es con que comer ese salami no hay plato ah pero en esa casa no hay nada en esa casa no hay nada en esa casa no hay nada hay bacon pero no hay vaina del té podemos tú no tienes que ir con no yo no tengo nada podemos comprar lo necesario es que si vamos en sí pero compras lo necesario llevamos un contrato no es que no es lo mismo pero es que no hace sentido no es lo mismo subir es el tiempo más que comer podemos ir al delhi a lo de los panes y yo del delhi pero esa parte yo y yo no es lo mismo ah pues tú vas a pedir lo de los panes también hay que pedir todo eso ah no ah no espérate o sea pues eh si vamos hoy hay que obligatoriamente coger todo eso no olvídate de eso vamos a ponerla ya va a estar jugando pide el nuevo eso es vida de comida loco no eso dije ese ni siquiera dije para aguantar eso dije para que yo lo hice pero que ese no es un relleno eso es eso es una cosita pero eso es todo del delhi no 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 hay más vayas nadie está en delhi o sea estamos en delhi pero no vas a pedir diez mil vaynas del delhi no mira nada más tú cuatro vaynas del delhi en verdad no son muchas cosas lo que pasa es que son cuatro vaynas del delhi si pero que tu mamá tiene vayna específica y que qué es no siete no siete ocho nice up sal y tú le vas a decir a Cris ya te están preparando el mango me pusiste a pelar esos plátanos por ti jajajajaja jajajajaja no pero directo está del diablo oíste jajajajajaja a todos estos Daisa seguro vas con miedo porque Daisa no sabe que vaca loca sabe esta vela está del diablo aquí todo el mundo está enredado tú tienes el agua para que me traiga dos bolsas ah está bien mira ya el mango que se va a salir me gusta poner esos plátanos por ti oíste es lo del mango sí está bien está oíste que ya lo tuve oíste que ya el chip y lo que se sí pero usted lo estoy diciendo para que sepa oíste pero ya tú lo dijiste sí pero ya tú sabes oíste oíste no la cambien a la mancera sí sí él seguro me va a escribir a mí pero yo no tengo con qué porque me te entiendes mi celular está grabando desde adentro cuando te ven tomas de espalda es la broma de adentro está bien dígselo porque tú sabes que ella no me controla la boca falta de respeto chaval el mango ya ella no dijo que le voy a traer esa yo no entiendo ella es lo que está hablando es la mierda y por ti y por ti eres tú que te va a comer el mango a ti no te gusta el plátano no yo sé eso quiero saber yo a mí yo ni como plata no falta de mierda que todo este es la primera vez que un fan se pone así tan cómodo oye oye Cris este es la primera vez que una fan se pone así tan cómodo pero yo es un joven yo es un joven yo es un joven oye mira Cris te le puse hielito para la calentura oye tráeme otra agua porfa y otra agua sí sí ah ok y ya yo te digo la otra ahora pero otra agua no está bien yo repé está bien está bien otra agua y ya como como pero como se lo digo pero como se lo digo te lo voy a decir yo queremos otra persona que no entienda porque tú estás all over the place no no le digo eso pero si no le digo eso pero si no le digo no te vas a tener otra persona eso no no toda la pista tiene que estar en tu manita no te vas a dar no te vas a dar no te vas a dar no 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 la voy a pagar yo la voy a pagar ¿entonces yo pido lo que yo quiero? por favor Está de pie, baby, díselo que está de pie. Baby. ¿Y qué pasa, baby? Díselo. ¿Qué es lo que es? ¿Qué es lo que es? Baby, what the fuck? Hoy nunca me había pasado esto, díselo, baby. Está bien, yo se lo voy a decir. Estoy llegando a mil minutos. No, yo se lo voy a decir. Bascaloca está insistiendo con que tienen que cambiar de camarera. Ella está insistiendo, está aquí yaya. Y ella está en coj***, que no, que no, que no, que no. Vamos a ver qué le va a decir, Chris. Gracias. Y mira, si tú puedes, para que nos cambie la mecera. O sea, porque es que nos sentimos un poco incómodos por parte de mí. No pasa, me sorprendí con él, pero voy a preguntar. Está bien, porque. ¿Y qué sigue yendo ella? Mira. ¿Qué es lo que es lo amo? Esa empanada no es de parte de la casa, es de parte de mí. Como vi que no pediste entrada, tú es muy rica, la puedes probar. Está bien, está bien. Sí. Es para agradarlo a usted. Ya, pues está bien. Es para agradarlo, tú sabes. Espero que le guste. Pues está bien, pues pregúntalo del macero, porfa. Nosotros no tenemos. Eso sí. Está loco por explotarse de la risa. ¿De qué ella le va a pagar? Yo no sé qué paga. No, porque paga todo y si ella te lo paga. No sé si ella puede pagar lo que lo pague. Pero mi papá es. O sea, eso, mira, te voy a decir algo. Eso hubiera sido pérdida de lindos, ella no se hubiera puesto como ella está desde el principio. Y le dice, bálvaro. ¿Cómo no siempre hace bálvaro? Ah, tú dices porque nos brindaron algo. Ah, pero a ella le gustó lo de la empaladita. Yo creo que ella, por lo del fan y por el pique, no se dio cuenta de que ella le dijo claramente, esto no va de parte de la casa, va de parte mía. Yo creo que Maca Loca no le llegó a eso. Hasta yo estoy incómodo, bro. Sí, pero tú no le dices nada. Pero es que yo le estoy diciendo. No, pero es que a ti no te gusta nunca decir nada. ¿Y este niño? ¿Y este pequeño trozo de mierda? Está en pila de caliente. No, mira, le gustó lo de la empaladita, la verdad. Yo no quiero. Pero aquí ni Sevilla. Tiene que cambiar esa mensaje, ¿verdad? Él está tan solo a lo que quiere, porque mira, ni Sevilla está atrás. No le quiero, no sé. ¿Qué no? Eso no va a hacer, amor. ¿Por qué? ¿Pero por qué? Porque es preso. Bueno, las porquetas también son fritas. No, this guy's a po-dino. ¿Verdad? Ay, ya la cogió. No, olvídalo. Llévala, llévala, llévala. Y limpiale la boca. Límpiale la boca, Cris. ¿Cómo está bien, pues? Ay, mira, se me dejaron a Sevilla. No, ya, nosotros la boca vamos a hablar. No, ya, te voy a parar. Está bien, mamá, tranquila. No, vámonos de aquí, en verdad. ¿Qué quieres? Porque yo estoy incómodo, ya. Hasta Cris lo dijo ya, vámonos de aquí. Vámonos de aquí, en verdad. Vámonos de aquí. De verdad, ella hizo eso. ¿Te quieres irme? Claro que me quiero. Está mal y... Vámonos. Vámonos de aquí. Cancela toda esa mierda. Vámonos de aquí. Tú te estás volviendo loco, pero es que... No, ya está pasada, ya. Está pasada. En ese momento, Zell sintió el verdadero terror. Yo no quiero ver. Bro. Yo estoy en shock. Yo también. Mándale otro camarero. Y después tú vas a volver ahorita. Pero que manden otro. Ah, que me pidieron otro camarero que le diga una gente normal y que la atienda un chico. ¿No quieres esperar a la comida? Yo no sé qué hacer. ¿Qué es lo que, bro? ¿Tú sabes qué? ¿Qué es lo que? ¿Tú me lo preguntas? ¿Tú no puedes hacer? ¿Tú no puedes hacer eso? ¿Por qué? No, mira, si hay una buena reclamación, tú me la das, pero yo creí, porque la mesa era fatal. Es una falta de respeto increíble. O sea, yo, o sea, me duele, yo pedí comida, me duele la barriga y yo no quiero ni comer, de verdad. Reclamación que no llenamos acá loca y dígame. Me mató la experiencia. No, pero, por favor, de verdad. Y excusa, me que te lo estoy pidiendo un tono alto. Yo no, yo no, yo ni siquiera le he visto bien, ya que él no está atendiendo. O sea, fatal. Fatal. Falta de respeto, literalmente. Este sí es un camarero de Noxola, fíjense qué diferente. El trato. Sí. Ya, vámonos, ¿tú quieres irte? Yo le voy a pedir. Pero ya entonces, ¿y la comida? Yo le voy a pedir, yo le voy a pedir. Pero ya se lo tienen, yo te lo... No, que la creen que no se vaya. ¿El qué? Ya ese es lo más seguro que lo tienen hecho. ¿El qué? ¿La comida? No, no, yo le voy a... ¿Y no lo van a cobrar igualito? No, 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 yo le voy a decir. O sea, le vamos a regalar a los cuatro. No, no, yo le voy a decir. No podemos ir. ¿Qué tal, maldita, mierda? Ya, ya, coge los suaves. ¿Qué tal, maldita? Aquí, la razón por la cual yo le dije a Baca Loca lo que estaba pasando para hacer la broma a Cris. Cris, es muy pendejo para hacer bromas. Ahora mismo le está escribiendo, Cris por WhatsApp, que él quiere barajar la broma. O sea, él dice, está bobo esto. Me acaba de escribir. ¿Él se quiere ir de verdad? Qué linda. Sí. Nosotros no tenemos ni media hora, ¿qué? Tú puedes mandarle... Vamos. ¿Cómo media hora? Ve, ve, dile, ve, dile, cancel a eso. Vámonos de aquí. Vámonos con su... Pero me paro y se lo digo. Ve, dile al tipo, que él es nice. Ve, díselo a él. Vámonos de aquí. Ve, dile que después va a salir la comida, Cris. Que no, ellos no nos pueden cobrar. ¿No nos van a cobrar con la comida aquí? Porque yo no quiero eso. No nos vamos a pedir y nos sentimos... Pero ya nos pedimos. Ve, dile que cancele la comida. Pero deja que... Deja que... ¿Qué vamos a hacer ahí? Nos la vamos a tener que comer porque si no se la vamos a pagar para nada. No, porque nosotros nos sentimos disgustos con el servicio. Es que aquello que le importa, le está a través de sus patas. No, ellos no van a cobrar por eso. No, 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 no. Atención a los hombres. Eso es lo que tú tienes que hacer, lo que está haciendo Cris. Pero que yo estoy diciendo que sí. Está bien, mi amor. Eso es lo único que usted puede hablar en la vida. Así se ganan todas las batallas. Está bien, mi amor. Perdón, mi amor. No lo vuelvo a hacer, mi amor. No vuelve a pasar, mi amor. Eso es ya... Porque los hombres somos brutos. Ustedes ponen disgustos. Usted no va a ganar con tu amor. Tú lo estás haciendo como que yo tengo la culpa. Claro, porque tú no lo estás a la taca. Se la... La comida. Chica. Ya vamos a pedir al cocinero que ya has cogido esta montada. Y mandar a... Pues no, está bien. Pues nosotros no la queremos, ¿verdad? No, pues tienes que traerla. Pito, me la van a cobrar. Viste, te lo dije. Viste, exacto. No, te vas bien, traerla, mi amor. Gracias. Disculpe. No, está bien, no es culpa tú. Ahí, ahí, ahí que no te lo dije. Viste, te lo dije. Mira cómo el dijo. Yo dije, él me la van a cobrar. Exacto. ¿Qué van a hacer? ¿La van a pagar a ella? Yo me siento antevergüenza, no estoy normal. ¿Por qué? Tú estás goceando, loco, peleando. ¿Pero tú estás goceando? Yo no estoy oyendo goceando. Si está lista. Cris, es pende... Agarra tú un plato, agarra tú el plato de Cris y el mesero que lleve. Exacto, eso está buenísimo. Eso está buenísimo. No, pero ya no podemos ir, que a mí no me importa, a mí no me importa si tú estás, si tú te incomodas, yo no lo hago. Cris, vamos a perder 3 mil pesos. ¿Por nada? No lo hago. A mí no me importa, está bien. Mira, Cris, quiero que te guste. Gracias. Ahí está. Ah, no, eso sería de... Sí, lo de ella sería el mango. Ajá. ¿Con mango? ¿Cómo así? Ah, pero tú no pediste acompañamiento, ¿verdad? No. ¿Y el mango? No, yo pedí los 3 golpes. ¿Es un mango? No, los 3 golpes era. No, pediste a vender. ¿Y eso tú no pediste acompañamiento? No. ¿Cómo le dijiste que sí, que quería? No, pero me lo dije que yo dos filetes, ¿verdad? Pero sí. Es un 3 golpes. Ajá. Yo te traigo lo que tú quieras. ¿Qué más tú quieres, Cris? Pero yo te traigo lo que tú quieras, dime. Un 3 golpes. Un 3 golpes, tráeme. Un 3 golpes. Un 3 golpes ya cortante. Un 3 golpes, sí, sí. De cintura o de que es una broma. ¿Qué? ¿En qué maldito restaurante sirven una carne con un mango? Que conste, en este restaurante tampoco se sirve eso. Lo estamos haciendo para verlos a ellos. El que ha ido a noche o la sabe que eso es prima, eso es duro. Ah, bueno. Ha salido ya dos o tres veces en vaina de comida y siempre son los que mejores que punto. O sea, ¿en qué restaurante te dan opciones? Ah, vegetales, sal gris, puré de papa o mangú. Pero y eso no pega con mangú. No. Yo no voy a comer hasta que llegue lo tuyo. No, come mi amor, eso también pega. No, a mí no me importa. Está súper lindo. Sí, a mí no me importa. ¿Eso es un filete de rey? Sí, con mangú. Con mangú. Ah, para que no te sepan, eso no está en el menú ni siquiera. Lo van a hacer paello. ¿Qué tal? 9, 9. ¿Quieres probarlo? O sea, tú puedes comer porque yo no me voy a comer todo esto. No, yo quiero un filete de rey. Ah, te voy a ver. ¿Qué es lo que es? ¿Qué es lo que es? Vale. ¿Fundi? Yo también. Dile, sí, dile, eso no está en el menú, pero te lo vamos a preparar. Especialmente para ti. ¿Cómo está preparado? Ay, mira, disculpame, pero en verdad tú no me dijiste tres golpes, pero como quiera. No es en el menú, pero yo te lo mandé a preparar especialmente. Pero ¿cómo que no tiene el menú, mi amor? Sí, yo lo vi. Y yo dice, ¿a por qué no tiene el problema esa gente allá adentro? ¿Y que a por qué no tiene el problema esa gente allá adentro? Entonces, ¿tú lo voy a mandar a preparar? Sí, por favor. O sea, ¿que no está listo? O sea, ¿ustedes lo van a preparar ahora? Sí, pero eso sale de una vez. Y más si yo, mira, me voy a meter en la cocina para que te la canten. Es más, no te metas. Eso va por la casa, no va a tener que pagar. Eso va por la casa, no va a tener que pagar. Eso va por la casa, no va a tener que pagar. No, también lo podemos pagar, no lo traga, yo no lo quiero. Está bien, ya, ya. Pero de él, sino el tuyo, el papá. Sí, ya, déjalo así. O sea, tú no se me enseñaste. Está bien, déjalo así. ¿Y qué puedo retirar? ¿Y dejándos comer tranquilo, por favor? La ce... ¡Y ya! Llévense de mí, que Chris está azotadísimo, vieja. No, joder. No tenés el menú, yo lo leí, que yo soy ciega. Vámonos, ¿verdad? No, 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 ¿qué dices? Vámonos, ¿qué dices? Demasiado, p***. Nos vamos. Cómentelo, baby, cómentelo acá, ¿verdad? No, porque en verdad yo no quiero ya, porque yo sé que tú ten coma. No, pero yo voy a comer sin ti, tú eres loco. Yo como en el súper. No. Yo lo voy a probar, come. Come, mi hermano. Si a ti te gusta, no lo comes. No le vamos a dejar en los cuartos, come. Sí, a ellos les gusta comer pila en el súper, yo he comido en el súper. Y es verdad que es buenísimo, es buenísimo. A ellos les gusta full comer en el súper y es bueno. Yo fui con ellos, llévate de mí. Nos fuimos para Jalabacoa y comimos en el súper. Y duro, duro, bueno, bueno. Está bueno. Está bueno. O come, de eso. Por lo mejor para comer algo. Está muy bueno. Está bueno. Pero me gusta decir la salsa. Fíjate de recomendación. O sea, yo pensé que yo pedí, que el menú que le pedimos era de acompañamiento. Hicieron un desorden. Señores, yo quiero que ustedes vean, por favor, espérate. Miren, ese es uno de nuestros camarógrafos, el que se ve de azul con la gorra roja ya. Él ha visto ese menú 45 veces y él está disimulando viendo el menú todavía. ¿Qué le haces, mamá? ¿Ya mamá come más? Me va a caer mal, Luque, con tantos piques, ¿qué ha hecho? Cómetelo. A la grana de él. Él es como estufa. Yo no tengo, no retiene nada. Ni apuntando, pero él no está pidiendo. Yo no sé si es de ye nueva o qué. Sí, ya me va a caer. ¿Estás así, guay? Mira, ni se ha llevado a la de él. Cómo está el empalado, a ver. Tú ni la probaste. Pues, ¿verdad? Bueno. Comer eso, ni comer esto. Es especial de comer. Comer este filete me sorprendió. Está bueno. ¿Qué pasa, mamá? Comer rápido, pa' ahí, no bebe, de verdad. Comer rápido, vamos. Oye, lo que me da miedo. Que él coge la presión de vaca. Entonces, ya está diciendo, vámonos, vámonos, vámonos. Él quiere barajar la broma. A mí no me vuelvo a traer, está maldita. ¿Eh? No me vuelvo a traer. Y mira, que yo pido pila de... Mira, pero que yo no me siento bien comiendo sin ti. Come, bebe. Yo no me siento bien comiendo sin ti. Yo espero comer en el súper. Tú tenías hambre. Se me fue. ¿Por lo de esa pipa? O sea, en serio, ¿tenemos que hablar de eso? No, ya, ya. Tú vas a poner esto para llevar ya. No, come, te lo que sé, tú te lo comas de una vez. Que no traiga el maestro, te lo traigo el pecho. Se lo voy a traer en la cama. ¿El qué? Que no traiga el otro pecho. Ahora se atreve, porque yo le dije no lo traiga, ahora se atreve a traerlo. Pero bueno, yo se lo pedí y no lo traigo. Yo no pegamos el uno, con los servicios de la gente. No, pero este fue... No todo el mundo puede estar trabajando en servicios de cliente, loco. Esto fue... Tope de tope. Bueno, no me siento bien comiendo sin ti. ¿Cómo no te lo ves? ¿A dónde te lo ves? ¿A cuál súper vamos? A lo mejor la casa. Porque si lo hacemos desde por aquí, con los tapones que va a haber, se va a dar el resistor, se va a dañar por la calle. Aquí hay uno, pero no, se va a dañar tú. A ver, ya. Mira, se arregló el día. Sí, está bonito. Pero tú estás bien. Sí, pero me duele la barrera. Pero por él, por, por, o sea, de ahorita tú dices. A mí me dolió ahorita, pero ahora me duele más. Es uno de los que estás pagando para coger pica, tío. Mileta con mangugro. Con mangugro. Un estufo, una ñaña. La tipa no salve la pica. Si te viene un brillo de anón. Un sobadero, una mierda. Mira, todo por ti, todo por ti. ¿Cómo que por ti, mamá? Si yo te estoy pidiendo algo que está en el menú. Y mira, mira, ay, mira, me acuerdo, dije que, ay, no hacemos, no hacemos. ¿Cómo es el plato ahora, Natalia? Ah, no. Así que eso. Ese es más útil, hiciste. Pero no me trajo mi plato. A verdad. ¿Qué nos hacen ahora? Salami. No fríen salami esta hora. El queso, lo fríen. No se ve el jugo ahora, porque ya él está cogiendo la presión de que él quiere borjar la broma. Hay que tirar el jugo arriba ya. Lo grande es que ya está criticando exactamente. Lo traigo, el que le está trayendo, lo traigo. Claro, vamos. ¿Pues ya la corto? No. Yo espero que le caiga bien. No, eso no lo vamos a querer. Eso no lo vamos a querer. Eso va por la casa, no tienen que pagarlo. No, pues está bien, pues traerme la cuenta de esto, porque en verdad eso no lo vamos a querer. ¿Te la puedes comer tú? No, gracias. Ah, para que te la llevas para tu casa. Mira, una pregunta, y entonces, con tanto cariño que yo te hice esa mangú. No, no, tranquilo. Es que nadie te pidió mangú con la carne, en verdad, pues los tres golpes. Pero trae la cuenta, trae la cuenta, en verdad. Tranquilo, trae la cuenta. Dale. Dale, dale. Ahora viene el clímax de esta vaina. Para mí, para mí, se va a terminar quillando Chris. Desde lo lejos que estamos llevando la broma. Ey, señores, comenten debajo. Daisha está burlada de actriz para ese tipo de contenido. Está dura. Para agatear el salario, brillando a la familia. Ménimo. Te lo dije, te lo dije, que cuando los casaron. Ay, Dios. No, está bien, está bien. Yo lo leo, gracias. Diablo, que eres solo. Permiso, permiso. Pepe, tú me tienes harto. Mi amor, ya, 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 ya. Ay, Dios, me tienes harto la tarjeta. Pero ya, trae la cuenta, mi loca. Yo lo que quiero estar, desde tengo informe con mis servicios. Pero cálmense. De tengo informe, pero cálmense por lo menos. No, pero está bien, trae la cuenta. No, 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 trae la cuenta y ya, tranquila. Trae la cuenta. Ya, vámonos, pues. ¿Y la cuenta? Yo la cojo ahora, ya. Vamos. ¿Quién le pidió a yo tomarle el jugo o lo otro? Chris Azarote Espérate, vamos a operar, vamos a operar Dice a sal con el celular y pregúntale a Chris, haz tu TV y dice, ¿me puedo tomar un celular? Mira, ya le traí la cuenta y la foto ¿Me la pones con tu celular y yo te doy mi número y tú me la envías? No, está bien, está bien Claro, claro Señores, ya está fuerte, ya está fuerte Ya, 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 ya ¿Qué pasa, hombre? ¿Qué te pasa? Nah, no, 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 no la va a matar Claro, pero tiramis tu chicoите económicamente Yo te dije que yo quería ir a mi amigo contigo Y tú no querías ir Yo compré los vuelos Y tú me hiciste esto ¿Cómo así? Yo compré los vuelos ya para irnos, para mi amigo Y tú te pones esto ¿Cómo así? Así mismo Yo de verdad, baby ¿Loco? ¿Eso es de verdad? De verdad, no me quejas Espérate, ¿por qué tengo que buscar? Déjeme, espérate Y ahora que viene la broma para crisis Hay que dar los vuelos Tranquila, loca Diablo, loco, eso no se hace Es una broma, chica Vámonos, baby Pero de verdad ¿Cómo que sea de verdad? Yo lo compré, Christian ¿Y tú te pones a hacerme esto? Mero Ay, yo tengo una foto Una broma, Matita, me en azar ¡Ay, papá, papá, la broma, no era para ella, era para ti! ¡Qué mamá, chica! O sea, tú sabes Tú sabías ¡Qué mamá! ¡Vete todo esto como una mamá! ¡No puedo conmigo! Todos estos como una mamá ¡No puedo conmigo! ¡Mamá! ¡Siéntete mal! ¡Siéntete mal! ¡No lo blipen! ¡Mamá! ¡Col! ¡Diablo, loco! ¡Diablo, loco! ¡Diablo, loco! ¡Diablo, loco! ¿Tú creías que tú podías conmigo? ¡Yo soy una actriz a mí! ¡O sea, tú lloraste de mentira! ¡Normal! ¡Normal! ¡No lo blipen! ¡No lo blipen, loco! ¡Y sabes llorar de mentira, oíste! ¡Normal! ¡Loco! ¡Tócame el corazón! ¡Tócamelo, tócamelo! ¡Sí! ¡Se va a salir! ¡Que tengo un infarto! ¡Un besito de pareja, porque la broma fue para los dos! ¡Diablo, qué mamá! ¡Diablo, qué mamá! ¡Loco! ¡Loco! ¡Diablo, qué mamá! ¡Diablo, qué mamá! ¡Diablo, qué mamá! O sea, espérate, espérate. ¿Tú sabías de ella? No, o sea, de la mesera sí, pero no lo que yo iba a hacer ella. ¡Ajá! ¿Entiendes? Ella sabía que tú le estabas haciendo una broma. El único que no sabía que la broma era por ti, era tú. ¡Diablo, chicales! Ahorita tú saliste del carro y le dijimos hacer más. Mira, yo pasé por ti cuando ella dijo eso. Cuando estábamos comprando la vaina, que te desmontaste, Carlos me llamó. ¡Diablo, loco! Él me llama, que yo estoy actuando. Espérate, o sea, espérate. Todo esto del piki y la vaina, eso era actuado. Que yo se la mejor, loco. Pero hasta a mí me agarró, loco. ¡Sero un mamáñeo! ¡Sero un mamáñeo! ¡Sero un mamáñeo! ¡Te burlaste! ¡Se burló! ¡Se burló! ¡Diablo! El segundo, el segundo mejor. Míralo ahí. ¡Diablo! Y dile quién lo hizo más duro. No, pero la despedida de besos, ven, la despedida de besos, por lo menos. Mira, un placer ahora, ya que estamos bien con una actriz, manita, ¿viste? Estoy asustado con esta tipa. A ver si estoy de pareja, a ver si estoy de pareja. Estamos bien ahí. Ya, estamos bien. Soy cosas, los bajosessenos. Pedidas son... ¡Diablo! ¡Chypy! Apaguen esta mierda ya.